Quizás porque no soy un buen poeta puedo pedirte que te quedes quieta hasta que yo termine estas palabras. Quizás porque no soy un gran artista puedo decir que tu pintura está lista y la te voy, juyoso es tu mamarracho. Quizás porque no soy de la nobleza puedo nombrar de mi reina y princesa y la hace coronar de papel de cigarrillo. Y yo, quizás porque soy un mal negociante no pido nada a cambio de darte lo poco que tengo en mi vida y mis sueños. Quizás porque no soy un buen soldado de coqueata que es de frente y costado cuando discutimos de nuestros proyectos. Quizás porque no soy nada de eso. Es que ya está aquí en mi lecho.